en un programa institucional de innovación y desarrollo alineado al Plan Nacional de Desarrollo del Programa Sectorial de Educación que emitió la Secretaría de Educación Pública. Al trabajar en estas metas, objetivos, líneas de acción y objetivos estratégicos podemos nosotros obtener recursos para fortalecer la docencia, la vinculación y la investigación. Esperemos que esta gestión valga la pena y podamos estar nosotros administrando alrededor de 120 millones de pesos enfocados a infraestructura y equipamiento tanto para este campus como para el campus 2. Quiero mencionar que en este año se va a construir la segunda etapa.